¿Cuáles son las voces de aquellos jóvenes, de aquella gente que ven el fútbol en este momento? Una herramienta para pelear contra todo lo malo que más que nada sufren los chiquitos y nosotros por ahí tenemos que defender, digamos, como jóvenes. Esta actividad, más allá del deporte como instrumento, es un internacionalismo que a nosotros nos sirve para lograr ciertos objetivos que cada uno como llevar este tiene. Ese colectivo internacional de que algún día las cosas en el mundo tienen que cambiar y todo depende de cada uno en lo colectivo. ¡Gracias!